Te volví Ya están Te acarro no te van No sé, ni siquiera te siento papi No pesas Bueno, me vas aquí un día más para comprobar de que Tao no haya hecho barba en el equipo de Kaiser Estoy siendo juiciado aquí Corte Suprema BBQ, weón Por eso ando dormido, weón, estaba haciendo esa tontería Y por eso no duermes más, no? Me da adultismo, weón Este cancheso Así que en la parte de abajo le van a dar todo a Pakas porque se come buen daño de Rocket Barrage También por aquí sigue Scofield, querían sorprenderlo Oye, mira Ala, ya fue esto Mira, Pakas está jugando, ala, ya fue Mira, Pakas, mira, no solamente el mono es un héroe terrible, ya? Sino, le han hecho cambio de líneas K1 ha ido a la línea de la offlane para jugar el 1 a 1 contra el Moki King Porque lo que hace esto es que el Moki King nunca puede cargarle el Yungo Master y por la evasión de las hachas Uy, no sé, papi, ah Uy Lo mataron al bigote ese en top, papi Y mira, va a llegar a la parte de abajo, pandita Quiero ver esto Ah, mira, se... Quedó por acá King Jungle y le aprovecharon la tri para llevarse el kill Aquí sí le salió la tri Puentes Pakas tiene que aguantar En top si lo están molestando a Dabai Lama Lo empuja a Illich Pero no es suficiente porque Dabai Lama se va a morir A manos de Illich Y por aquí ayuda también Knight Uy, mira el Air Spy Eso va a obligar de que King Jungle siga peleando Y por ahora aprovecha a Illich con un double kill Y 77 de daño extra Por ahora 3 a 1 a favor de los chicos de Boom Uy, flag ya que en top, ah, complicazón Es que la partida anterior no le fue bien con su pancholín En la parte de abajo van a matar a K1 Epa, se armó la tri ley en la parte de abajo Por parte de ambos equipos Y ahí está King Jungle Creo que sí se muere, ah A ver, saltito Y... Aguantó Pakas Cambia el objetivo Va a ir por Schofield Dos cargas de Ningu Mastery 4 a 1 por ahora el marcador, amigos Minuto 5 de esta segunda partida Recuerden que esto es un VO3 Y el que gana se enfrenta al ganador de la otra serie Que es Zautin Por ahora Schofield sigue peleando Lo van a matar matando al Chala Cuidado, también se puede morir Panda No, llega también Pakas Va a comenzar a golpear a King Jungle Y... Air Spy Un segundo Ah, no, casi, casi lo cancela Al final Knight dice No, ya está muy lejos Este héroe debería estar formando de gratis Pero, oh, acaban de encontrar a Monkey King Cuidado que es muchísimo daño mágico No puede hacer nada para poder intentar controlar Toda esa cadena de stuns Bien puesta por parte del héroe Cuidado con el Monkey King Aplicó el midship Ahora te va sobre K1 Y Schofield Tienes Curry disponible Vamos a ver Bushwack lo utiliza Falla Por ahora también llega King Jungle Panda Por ahora el Air Spy También utilizado Se puede morir King Jungle Un golpe más Y... Adiós King Jungle Muere A manos de Pakas Mano, se armó la tría abajo Hasta llegó Slatem Mano Cuidado ahí, ah Cuidado por ahora, eh Viene para aquí Godship Otro golpecito Y se va a estar muriendo Schofield A manos de Slatem ¿Qué está pasando en la parte medio hermano? Están rotando constantemente Knight y Panda Ahora en la parte mid Para ayudar un poquito a Slatem Se ha quedado a distancia también King Jungle Tengo que regresar abajo hermano Tengo que ayudar a Tito un poquito Tomás el Watcher Y creo que esta tiruna podría estar cayendo Pero... Zabai Lama se va a morir en la parte de top Sí, muere A manos de Illich Aprovecha el Razor 8 a 2 el marcador Sacando todo el provecho que pueden los chicos de Boom Kaikaz no está farmeando Sabe que están yendo por él Lo quieren cazar Pero... Va a perder la tiruna en la parte de abajo también este... Monkey King Ya está Te la llevas papi El Monkey King Tiene que retirarse Ha perdido prácticamente un minuto sin nada de farmeo Encuentro pero es solamente Panda que está en top, eh Vamos a ver Te va sobre Panda Arena of Blood Oh no Ya está Arena of Blood Y... Zabai Lama Termina llevándose el kill sobre este Batrider No fue el Razor que justo recién llega Hubiera sido jugoso llevarse a Illich Pero... Al menos te llevas algo de este smoke 8 a 3 Ahora... Flav Analogy dice Me voy a quedar en medio hasta completar mi Maze Slayer El tiburón Venga para acá Smart Spot Lo chapas a Scofield Sigue el Arena of Blood Lo vas a matar a Knight Knight se va a morir a manos entonces de Analogy Sigue peleando aquí Lo van a matar a Scofield Peladio Trastor también utilizado por parte de Illich La respuesta no se hace esperar hermano Están haciendo lo suyo Tito también llega Cuidado por ahora Llega Tito Y vamos a ver si activa el Battletran Lo mandas aquí a volar con el Torrent de nuevo Flaming Lazo Lo vas a matar a Tito Bien ahí Pandita Pero al final también tiene que llegar para acá Google's Command hermano De nuevo otro golpe Más el Battletran sigue peleando 1-1 con el Mono Se activa en Jeku Master Y nada que hacer De HP Y se retira Illich Salió ganando aquí totalmente Boom Oye Uff Casi le llega a impactar a Illich aquí Estoy Cambia la situación queridos amigos Pero ahora Los chicos de Boom responden Agarran a King Jungle Lo van a estar matando rápidamente Ahí está la Arena of Blood Utilizada por parte de Bailama Lo quieren matar a Slate Pero está con la Blime todavía Sigue peleando Analogy Llega el Tiburón Ahí está Bien ahí Lord Spike También por parte de Knight Pero no lo puedes matar todavía amigo Y Analogy Va a escapar Solamente cae King Jungle Utilizan varios recursos también los chicos de Boom Pero ambos carries Siguen en el trabajo de seguir farmeando Lo digo por Pakas Y lo digo por Héctor Héctor está en la parte inferior farmeando Pakas está en la parte de top Por ahora aprovechando ahí también El farmeo aquí en toda esta zona Está yendo a la línea superior Pero hay que seguir amigos Los carries ahorita No, farmeo por ahora me va a servir Y listo Se para la pelea Está muy bien Y mira quién inicia Pandita Ok Sí, lo agarran solo a K1 Pero mira Scoffie Le agarra tres héroes con el Bushwack Le da tiempo a K1 Utilizar la manda Pero vamos a ver si activa algo más No, K1 la piensa Y le va a costar caro No quiso activar ahí el bate Por ahora van a seguir peleando los muchachos También Arruino Blood Utilizado por parte de Dabai Lama Y ahí tenemos a Panda Que va a morir posiblemente Si muere Panda A manos de Analogy Illich se llevaba el kill Sobre Analogy No, también Dabai Lama Muere El skin jungle también cae Son tres bajos por parte de los chicos de hoy Tan solo pierden al superman Worth it para los chicos de Boom Sí, porque igual aquí Claramente Panda ya había tirado el lazo Encuentra el mejor objetivo posible, ¿no? El hecho de que se encuentre un troll sin BKB Sí Y lo caitean hasta el punto En el cual no le dejan estar el Battle Trance Para absolutamente nada El chainstand que tuvieron con el Lion También con el daño del Razor Fue rápido Por aquí Schofield Ah, ya lo viste Ah, lo está persiguiendo Mira el Primal Spring Preciso Lo encuentras Y lo matas al Chala El Chala muere A manos de Pacaz Y también muere King Jungle A manos Uy, no Se murió a manos A manos de Tormento Y él se lleva Mira Uy, no Acá lo burteas Uy Sí El daño por parte de Mana Drain Y también el Firefly Wow Uy Uy Qué fue, mano 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 Qué fue Faltó el año Qué hala, mano Y ahora mira Atrapaste aquí Ahí Y sí, lo van a volar Uf, que estaba solo también En la parte de abajo, mano Lo vuelan rápido al Razor No le da tiempo Ni hacer algo Está trabajando Sí en su manda, pero Combinación efectiva Y se llevan el kill Sobre el Razor Qué cosa Qué cosa que el 0-16 Fue culpa de Fear No mía Vamos a ver entonces por aquí Tabai Lama Falla esa lanza Y lo van a chapar rápido Ahí pelea luego de esa pausa, amigos Por ahora Dominating para Pacaz Aprovechan llevarse el kill Y tenemos entonces aquí Panda avanzando Para la gente curiosa La serie de Starbucks Contra Viscos X-Bulls Va ganando 1-0 Starbucks Ok Es un B o 3 Recuerden El ganador de esta serie Que estamos viendo Heroic vs. Boom Se va a enfrentar al ganador De la serie de Starbucks Con Viscos Y esa partida sería A las 8 de la noche El que gana esa partida A las 8 de la noche Pasa la gran final El día de mañana B o 5 Queda, 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 queda Queda, 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 queda Estoy viendo Scofield No lo mata Está haciendo barba Ana lo mata ¿Cómo? Pero le van a quitar la runa Pues Tú dices que lo matan No sé Yo veo un Scofield Que está escapando por ahora Pero Panda se lo va a bajar Y King Jungle sigue peleando Y Pakas tiene que activar la BKB Lo agarran a Analogy Vamos a ver si lo matan Analogy pelea ¡Oye! ¡Oye! Evitó ahí el Aerospite Pero el Hex no hermano Es Instacast Así que Analogy sigue peleando Lo mataron a Pakas ¿Qué está pasando? ¡Oye! Flamjack Analogy sigue peleando Se jala el mano Por aquí también Va a morir ahí Panda Va a morir ¿Qué está pasando señor? Vamos a ir para K1 Pero dos bajas por parte de los chicos de Roy Sigue peleando el late Cuidado eh Lo van a matar a K1 Ya se quedó sin nada Baiba por parte de Analogy Quiere seguir peleando Y K1 se va a morir Double kill también para Illich Que mete el latigazo Toma mal creado Toma 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 Llega también Davai Lama Mira ahí Pero solamente se lleva la ilusión Otro golpe más Mientras tanto también sigue aquí golpeando Plasmafix utilizado también por parte de Illich Analogy quiere llevarse el kill ¡Ve para acá! Pero para que lo traes hermano Porque lo va a matar también a tu amigo También lo van a matar el latex ¡Ten guay! A favor de los chicos de Roy Con Baibax incluidos 26 a 12 marcados ¿Qué opina Flamjack? Sus mares han dado todo De toda mano Y no consejos Se pagó Analogy Pero es que el baile de Analogy Era muy riesgoso Porque si este Razor Chupaba todo el daño de cualquier core Más lo que viene a ser El último que te reduce armadura Es suficiente para poder matar al Ember T-Boy Light of the Storm Dice oye alguien tiene que caer por aquí Roshan has fallen Y mira lo agarra acá para acá Cuidado Ahí está Davai Lama Davai Lama Lo bajó del árbol Ven para acá hermano Ahí jala mono por parte de Trot Warlock Al parecer sí Davai Lama se va a morir Y acá están todos los recursos Los chicos lo que tienen Y para acá uno sigue Toma latigazo Lo sacan a pasear Y K1 quiere golpear Y para acá pelea de nuevo Manta activada Pero lo vas a matar Es que no hace absolutamente nada Dos bajas por parte de los chicos de Heroic ¿Qué está pasando aquí amigo? Porque también lo van a matar a King Jungle Tres bajas por parte de Heroic Y ahí está sacando la pelea delante Boom No le importó Dice no me importa que tenga Aegis Analogy Vamos por Tito y lo matamos Y ese es el trabajo del Razor Que él ha prometido Así que ya saben Y hasta ahorita sigo esperando La guía Dark Warden Sue Porque no saca Pues así es Yo no olvido wemón Por la hueva sé Yo no olvido Pero antes Cuando no te diga la gente Tengo mi guía de Shaman Hago mi guía Ahora te llega el Chomp Ahora ya no hace pa' la gente Te botas pa' la gente Botao Ya te fregaste ya Ahora a pelear Entonces con Dabai Lama Le quieren dar la sorpresita Flame Lazo también utilizado Te quiere decir también con este Forza Va a activar también el Killing Lotus Y mientras tanto sigue peleando con K1 Otro golpe más Lo van a matar a Panas rápidamente También le quitas Todo el daño posible también a este troll Pero nada que hacer Activando también aquí El Disperser Quería escapar uno por uno en el intercambio Sale ganando aquí mayormente Los chicos de Boom Porque te llevas al Carry Te llevas al Support Y ahora también al Offlane En otro golpe más Y adiós muere Dabai Lama Tres bajas por parte de los chicos de Heroic Las BKB se ayudan 33 a 13 amigos Boom Acá muy buena pelea La verdad que en ese punto Lo que les facilita La manera en la cual El Mono puede Agarrar e iniciar Sobre quien sea Con el Star Pooh En el Butterfly También la manera en la cual Joderan en el Hyron En el equipo de Boom Les ayuda mucho El hecho de que tengan este labio Oh, acaban de encontrar a Analo Tres cinco Pero a tarde Slate Mete el Vice Pero no llega a conectar Ese Impel por parte de nadie Ojo, se arma una pelea Panda Tiene Yul Scepter Y Ok, hace tiempo Pero Sobrevivirá Yo creo que no Muere Pandita Entonces A manos De Analogy Mira, lo bajó A K1 Sigue peleando Y de nuevo Otro golpe más Amigo, te vas a morir al parecer Adiós Me voy, me voy Le dice el señor Sale o no sale Otro golpe más Se va a estar muriendo por aquí De nuevo Tidal Way también utilizado De Bailamo utiliza el Correview Tiene la BKB Y ahora lo van a matar a Tito Tito activa el bate tran Jala mono Que rico papi Y otro golpe más Mientras tanto también sigue Illich Ahí está también el Static Link Para pelear K1 se para señores Muere 1, 2, 3, 4, 5 Estoy guay A favor de Heroic Oye, qué pasó Flav Papi ¿Cómo han tocado esta pelea? Ni siquiera tienen Tier 2 los Heroic ¿Sí? ¿Qué? Me refiero ¿Cuál es la 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 necesidad? ¿La necesidad? ¿La necesidad de pelear? Sí, primero Panda había muerto Segundo Ya no tiene Hukum's Command Tercero Eh El Razor tenía el Static Link En cooldown Y si el Razor no le puede robar daño al troll Por las puras El Razor no sirve para absolutamente nada Solo tiene que criticarle daño al troll Pero esto de alguna manera me ayuda a poder controlar Eh Cualquier Static Nava que tenga encima Puedo intentar correrme de Hukum's Command Entonces esto al final por el equipo de Heroics Ha sido bastante bueno Al final hablando de Heroics Acaban de borrar en este caso a Schofield Pero espérate porque entra La Bailama con el Stunt Pero está caiteando bastante bien el equipo de Heroics Sí, por ahora No, ahora sí lo chapan al Ember Ember deja el Fire Remnant Me voy Tiene uno más Pero venga para acá también señor Silenciado Analogy va a escapar Adiós, no hay ningún problema Ya gastaste Static Link Van a seguir avanzando De nuevo otro golpe más K1 activa la beca ¡Qué rico papi! ¡Gala mono! dice Y lo van a chapar al Razor Adiós, muere el Razor K1 no le importa nada Con la beca B encima Tiene también el Age of Immortal Comienza a golpear a Night Te lo vas a bajar La Manta Style activada El Torre en el Tidal O el Me voy Pero te llevas el kill sobre el Razor Gatas el Wukumang ¡No! ¡Pakaz! Tiene que activar la beca B ¡No! ¡Lo atrapaste! ¡WTF! ¡Pakaz sal de ahí! No, no tiene... No tiene True Dance todavía Davai Lama lo encuentra Pakaz Y creo que lo pueden estar matando aquí Otro golpe más amigos ¿Y quién se va a morir ahorita? Puede ser Davai Lama También activa con todo Y sigue peleando el mono Mira de nuevo otro golpe más señores Uno a uno el vagador de Benjamin Sigue a Analogy ¡Pakaz aguanta hasta donde puede! ¡Pero no! ¡Cien segundos abajo! ¡Y muere! ¡Pakaz! ¡Yo veo nada! ¡Yo veo nada! ¡Sí! Se murió Pakaz Vamos a ver si avanzan A ver, ahí está Davai Lama Van a ir sobre Razor No, a Razor le dan su cariño Mira, lo van a estar matando aquí ¿Qué? Lo volaron a Illich El trabajo de Davai Lama es Mata al Razor y ya está Aunque por aquí van a seguir avanzando No, ahí está la Lotus De nuevo Venga para acá 40 segundos para que expire ese Aegis Pero mira, lo que hace el Chala Es molestar con el Bushwag Y ahí está De nuevo llega también Lo que viene a hacer el Coming Missile Lo matan aquí también a K1 Se están metiendo demasiado Creo que deberían retirarse también Los chicos de Roy Pero se defiende con todo lo que puedan Los chicos de Boon Mientras tanto Togukos Command Pero ahora No me digas que se va a ir Ahí está la Hoodwin también Por ahora Lo chapan a King Jungle Lo van a estar matando Schofield Smart Spot Adiós el Chala Muere el Chala Muere K King Jungle Y muere también Davai Lama K1 K1 Ya zafó y dice No, yo voy a seguir formiando papi Conmigo no es K1 está en esa situación En la cual él no se siente confiado De poder pelear Mira, va y Para atrás Y reseteamos la pelea Vamos a ver amigos La partida por ahora Hay pelea de nuevo Pero quería utilizar sobre K1 No, es que lo ayudaste mano Le metes también a Lotus No puede llevarse nada Héctor activa también la BKB Se va con el Disperser Golpecito por acá Lo agarras a Analogy Analogy dice por favor No me maten, ayúdeme Lo convierten en el cerdito Pero no sigue Analogy agarra Con los Ealing Chains A Illich Junto también a Pacal Le está robando todo el daño a Analogy Se va a retirar Pim pam pum Se va de nuevo Illich Latigazo, latigazo Latigazo a Lember Vamos a ver por aquí Si funciona o no Schofield Aion desactivado De nuevo Ahí está la Reign of Blood Para matar a Lion y no Messi De nuevo otro golpe más Y lo va a azotar a Pacal Rávidamente también Pacal Que rico papi Jala mono por parte de Tito Pero no puede golpear hermano Está convertido en Sanchito Y ahí está Pacal Aguantando de nuevo Hasta el final Mientras tanto Con otro review también Es Piro Mar Se muere Tito eh Vamos a ver por ahora Que hay otro vibe más No, por ahora por parte de Heroic Sigue peleando Damai Lama Lo van a estar apuntando a Pacal Y mira quién llega Analogy de Brasil Te voy a dar mi Analogy Para que te mueras Muere Pacal Vuelve a morir Knight 42 a 25 el marcador Y el valor neto Se queda En Menuzca Para favor de Boone Y sale Rochán en 45 Se pagó el troll del ocaso ¿Por qué se pagó el troll? Del ocaso Porque va a salir Rochme loco Ya entiendo que se han pagado Los supports de estas peleas Pero se pagó el Ember Y se pagó también el troll Ya, pero si no llegaba el Ember No mataban al rey Choco Se ha visto reñido eh Oh, espérate Panda acaba de encontrar No, no tiene el lazo a tiempo Finalmente no solo en su cara Y mira Le van a encontrar también a Panda Ahora todo lo posible ¿Se puede salvar aquí? Sí, y llega el troll No, hoy activó la BKB de loco Ah BKB, BKB Y Panda no tiene buyback Porque utilizó buyback En la pelea de arriba Sí, sí Y la verdad es que en este caso Con el Barrier muerto No puede intentar tomar esta pelea No tiene ese factor en incesión Con el lazo Hay refresher en troll Me había olvidado Igual digo, bueno Cambia, activa Y ya tiene BKB Seiza el marcador, amigos Estamos viendo los estados de buyback Ahorita ya no importa el valor neto, amigos Ahorita simplemente importa el estado de buyback Mira, la Linken, la Lotus Cuidado, ah El troll está con la refresher encima Le pones en sí el Zairos Vice Te vas a llevar la tier 3 en la parte de medio Vas a seguir avanzando entonces, amigo Otro golpecito Activa la BKB Haces tu jugado, ¿no? De nuevo El Latin ha perdido mucho HP De nuevo Te vas ahí sobre Davai Lama La Lotus ayuda No le vas a hacer nada Me voy Si deseo pelear Pakas no puede hacer nada Para defender el Z de Rax En la parte, mira, amigos Ok Lo jalas a Davai Lama Pero lo ayudarás Se muere Davai Lama Tiene buyback Retrocede la escuada de herói Pero sale con todo para pelear Boom, ah Quieren defender, dicen Hay que agarrarlo de frío, mano Pakas tiene todavía la satanic Tiene la BKB disponible Y el troll le va a hacer Le va a hacer la jugada acá De nuevo El troll pelea Ahí está también el Air Spy Slate se puede estar muriendo Activa también lo que viene a ser Esta refresh de BKB Pero no lo dejas escapar, hermano Muy buena jugada de cada uno Haciéndole focus también El Latin sigue golpeando con todo Y ahí se va a morir Se muere Panda No tiene buyback, sigue peleando Knight también Por aquí mete el latigazo Prum, 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 prum Más latigazo por parte del Razor Lo van a estar matando Knight La Lotus, hermano Rebota y rebota Rebota y rebota Y Pakas se va a hacer el último a morir Sí, muere Pakas Tiene buyback El que utilizó buyback es Slate Pakas va a tener que hacer el buyback Ya se quedaron sin los supports Van a quedar los tres scores Nada más para defender, amigos Heroic está a punto De sellar esta partida Ha sido una volti Por parte de los chicos de Heroic Y ahora Lotus encima De nuevo Cuidado aquí Y epa Illich se va a estar muriendo Illich se muere No te creo Papá se va a morir Illich Tiene buyback Cuidado Solamente tres scores para defender Pakas en problema Sigue peleando con K1 Pero K1 sigue aquí encima También con Legis Le vas a golpear con todo Activó la satanic K1 va a esperar su momento Y dice ok Un ratito más Hay que pelear Mira donde la baila ama Para encontrar mal parado a Pakas Se encarga de meterle la lanza Encontrarlo en este muro Y adiós GG ha lanzado, amigos Esta Serie la gana Heroic Tiene la tipeada de Kim Chaungel Hacia Panda 2 a 0 Heroic Le gana a Boon, amigos Y lo manda A la lower bracket Del día de hoy, papi Lo tipearon a Panda Y aparte Pakas Otra vez se volvió a escolar